hola amigos bienvenidos al canal de el y johnny blogs este en este vídeo vamos a reaccionar a unos vídeos de tiktok que hemos estado viendo este de los mexicanos en el mundial que somos un papá y por no decir otras palabras entonces este vamos a reaccionar espero no les gusten estos vídeos y ya saben que se tienen que suscribir al canal y darle me gusta y activar las notificaciones y que también se diviertan con nosotros viendo estos vídeos gracias vamos a darle y no creo que vengan los mexicanos está lejos mira nomás parece parece manifestación de reforma y como buenos mexicanos mira todos sombrerudos así tiene que ser llevaron sus sombreros este camisa pues todo no se llevaron a la abuelita porque no ocupo y tener que pagar boleto y eso que no hay alcohol ahora imagínense si hubiera alcohol no dios mío santo agárrense porque muchos llegarán todos latillados bueno yo creo que al al mexicano le los mexicanos rompemos las reglas de nuestro país no vamos a ir a otro lado también no como crees mira los mexicanos del en el metro de catar el perreo intenso el perreo que no puede faltar si mi amor y también los otros este latinos también siguen la fiesta porque yo creo que en general los latinos somos muy fiesteros nos gusta mucho este divertirnos en cualquier lugar a donde vayamos yo creo que somos el centro de atención y el alma de la fiesta si pero yo siento que de latinoamérica los más desmadrosos podrían ser para mi parecer méxico número uno y colombia número dos porque los colombianos también son muy parecidos al mexicano y también este chavo que anda con su bocina en todos lados el clásico de méxico igual ese también anda en todo el mundo mira es que si los mexicanos somos un relajo si dijeron que no cerveza y van y los primeros que hacen porque fútbol sin cerveza no es fútbol para los mexicanos bueno ajá para la mayoría no todos pero si hay su la mayoría de la gente va a pistear ajá para los que somos sanos y no tomamos no no hay tanta bronca lo disfrutamos igual porque me volteas a ver así yo no tomo no nosotros no tomamos pero pues si la mayoría no puede faltar que si están viendo su partido de fútbol pues no puede faltar ahí la cervecita su botanita y demás así es y ese mira se compra con colores refrigeradores estufas esposas viejas que vendan mira mira el ochoa los memes que también hacen si eso fue porque ya vieron que en el primer partido de méxico nos este fue un penalti y memo ochoa pues pudo logro para eso igual para que no nos metieran mal si no hubiéramos perdido en ese partido pero bueno a ver ahora como nos va con la argentina porque si no se me hace que se va a incendiar catar la mexicana rompiendo carreglas en catar la rompemos en toda si en nuestro país no la rompemos va a ser muy difícil que en otro lado no las vayan a romperse aunque en méxico pues no te van a agarrar a latigazos no allá si te van a dar sin piedad pero a ellos igual les gusta la adrenalina como se están divirtiendo allá con los mexicanos y todas las cosas que hacen los mexicanos algo que en muchos videos hemos visto es que los cataris se quieren tomar todos los cataris se quieren tomar fotos con los mexicanos o sea como que somos el changuito del circo para ellos somos como el changuito del circo que quieren tomarse la foto con el changuito super bien así como cuando nosotros vemos vemos este personas conturbantes todo nosotros que vivimos aquí nos llama la atención nos llama la atención y nos queremos tomar fotos o les tomamos fotos a lo lejos es lo mismo si ellos también allá se emocionan pero hasta eso la gente se ve más o menos relajado o sea ha habido sus problemas y todo pero pues yo lo he visto muy relajado si mira hay otro con su bocina que anda en todos lados poniendo a México en alto mira todos los cataris grabando si mira los mexicanos miren el metro pues si aquí como se pone el metro imagínense allá no y con el metro de allá que que si es metro de primer mundo pues no hombre hola soy bebé y seguimos con el mismo vendiendo colchones mira ellos no saben ni que están escuchando pero están fascinados y grabando ahí cuando les enseñaron hasta bailar este el payaso de rodeo y ellos todos con sus turbantes mañana me voy a poner mi turbante que yo tengo un turbante como estos solo que aquí no me lo pongo porque no van a pensar que voy a poner una bomba o algo miren quieren que le daban la onda y empiezan a bailar igual que los mexicanos ¿por qué bailan? si se baila payaso de rodeo si se baila payaso de rodeo te faltan muchos años para que aprendas a bailar payaso de rodeo muchos mira todos bailando todo así ese es el que no baila payaso de rodeo en México no es mexicano ese no es mexicano y hay que lincharlo miren otro de ahí otro mira es que los mexicanos somos peor nosotros ponemos el ambiente en cualquier lugar donde vayamos a donde vayamos ponemos el ambiente el latino es muy muy desmadroso pero yo siempre he dicho el mexicano es único el mexicano el despapalle que hace el mexicano no lo hace otro país no hay otro país que tenga el despapalle que hace el mexicano no lo hace otro país no hay otro país que tenga el despapalle que hacemos nosotros los albures la comedia las bromas que hacemos nosotros somos muy ingeniosos nosotros para el humor para las bromas para todo eso y en el mundial se está viendo hay unos muchachos que andan vestidos de catarilis con turbantes y todo diciéndole a las personas que no hagan las cosas que solo los mexicanos pueden hacer son bromas muy ingeniosas y muy buenas o sea que se hacen pasar por los de allá y la gente piensa que si son y cuando le dicen no somos mexicanos exacto mira no hombre yo andaría así si hubiera ido a catar si pues imagínense a los mexicanos que están allá y que nos contagian toda esa alegría de lo que están viviendo ellos allá en el mundial a nosotros también que estamos lejos pues nos contagian toda esa alegría y nada más esperemos que por favor esta vez si lleguemos pasemos de octavos de final por favor mira si lo que decíamos que el mexicano es él pone el sazón y en todos y cada uno de los videos que yo he visto está el desmadrito por los mexicanos sí o sea fiesta relajo es el mexicano exactamente no hay hay sus excepciones pero todo el relajo lo pone lo pone o lo empieza el mexicano sí hasta ganas de irse a catar nosotros que estamos aquí en en quintana ro y estamos acostumbrados al relajo ves ese relajo de allá y te dan ganas de irte porque vámonos en los baños sí echando de su mano en los baños en todos lados o sea ahora sí que no puedes ir ni a tirarte un susto porque ahí están los mexicanos ahí te están fregando también mira no hombre no pues te interrumpen todo no te dejan ni concentrarte pero pues muy bonito de su madre mira más baile en el metro como hasta les toma a nosotros a los mexicanos y... te digo que somos el chanquito del circo nosotros él lo que tiene el europeo el europeo es muy frío muy pero miren ahí hasta le ponen el sombrero a la señora y la otra se lo quita así como diciendo qué qué hace pero vean cómo le gusta también sí pero también tú no crees que no piensa en los latigazos que le van a acomodar a su marido sí bueno sí también o sea lo que sí hay que respetar mucho son las también que vamos a poner desmadre y la fiesta y que el mexicano es este por relajiento pero sí lo que hay que respetar las reglas pues de la cultura de de catar porque pues sobre todo por las mujeres o sea tú no sabes y a lo mejor le pones un sombrero y para ellos es una ofensa para los hombres más que nada ajá y y vaya a tener una consecuencia la mujer entonces yo creo que ahí sí en esos aspectos sí sí deberíamos de ser más conscientes de que la cultura pues de allá es muy opresora con las mujeres sí pues sí las puedes meter en un problema si haces algo que para ellos es malo o es mal visto entonces este pues sí nada más tratar de ser conscientes de que la cultura de allá es muy represora para las mujeres no como en latinoamérica sí hasta dinosaurios ya salió Woody con dinosaurios sí o sea ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva, viva! digo que allá en Qatar no lo hacen la gente de allá jamás va a saber un día cualquiera ver un güey con un sombrero de charro y un dinosaurio sí o sea no lo vas a ver allá entonces todo esto es lo que hacemos la novedad los mexicanos y los latinos allá les llevamos alegría a ese país sí mira te apaguen el clima jajajaja mira hasta el costeño está en Qatar ¿qué tal? ¿qué le anda pasando aquí en Qatar? cansado me acaban de poner un sombrero esto no fue ningún mexicano no, seguramente fue un árabe mira mira ya está vendedores tenemos en Qatar imagínate ahora ya ya empezaron a salir los vendedores y ya se la saben carteras y celulares ya empezaron a salir también los mexicanos ya andan ya ya en otro nivel ya en México los mexicanos no hemos conquistado el mundo porque nos da hueva pero hay bailando las del bandal mexicano que otras canciones igual que son muy populares aquí en México la única que ha faltado es la chona yo no he escuchado la chona en ningún video pero no falta en cualquier momento que la pongan no he visto ni la de en el radio un cochinero si mañana me voy a poner mi turbante ese ese te lo hubieras puesto ahorita jajaja 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 Puro Michoacano, ¿eh? ¿Dónde estarán las servilletas de sus mamás o de sus abuelitos? Miren, por si las andan buscando ahí. Ahí están, ahí están. Con las tortillas y todo. Ah, está genial. Yo me hubiera ido así. Los mexicanos imponiendo moda. ¿Sí? Mira. Hasta la canción de los helados se fue. Mira, hasta el de los helados ya está en Qatar vendiendo helados. Te digo que los mexicanos no conquistamos el mundo porque nos da flojera. Mira, el tucanazo, otro. Otro baile que no bebe. Mira, hasta el abuelito, ¿eh? Mira. Con más honestidad que nada. Se escapó del incén. Ya tenemos prófugos del incén también. Ahí está el mariachi, mire. Mira, ya está, mire. Oye, es igual al mío. Sí. Mira. Mira. Mañana me voy a salir así. Ay, ya está. Si saben cómo somos. Pa' qué nos inviten. ¿Qué es un querido de la Qatar? ¿Qué es un querido de la Qatar? No, hombre. Hasta el turbante se le cayó. Qatar se pintó de verde. Miren cuántos mexicanos no han tallado. Miren. Excelente. Mira. La policía montada y ahí vamos atrás. El chiste es cagar el palo. Bueno, eso lo vamos a editar. Y eso. Celulares y carteras, ya se las saben, mijos. ¿No? Así se dice. Sí. Celulares y carteras, ya se las saben, mijos. No le jueguen al león. No podía faltar eso. ¿Cómo ves los videos hasta ahorita? Muy divertidos. Es que México es único. Les digo que, imagínense, si no estuvieran los mexicanos allá. Sería un día muy aburrido. Y también es algo que a nosotros nos divierte, que las personas que no pudimos ir hasta allá. Y pues imagínense los mexicanos que nos están dando todos estos videos y que nos ponen alegres, que nos divierten, que nos sacan sonrisas, que a lo mejor pues ustedes están pasando un mal momento y entran y ven este tipo de videos. Y es divertido. Y ya te quita a lo mejor lo triste o las preocupaciones. El mexicano es único. Y yo creo que muchas gracias a que el próximo mundial del 2026 se va a hacer en México, Estados Unidos y Canadá, las personas que tengan la fortuna de venir a México, los extranjeros que tengan la fortuna de venir a México, por ejemplo, gente de Catar, sobre todo de Oriente, que sus costumbres son muy diferentes a las de nosotros, y lleguen y vean que realmente somos en México como fuimos allá. Este, a eso les encanta a la gente, la cultura mexicana es de las favoritas de muchos países en el mundo, en Europa, en todo el mundo. Este, pues México tiene una de las culturas más bonitas, más historia, este, gracias a Dios tenemos una de las siete maravillas del mundo que está aquí, la tenemos nosotros aquí cerquita, a cuatro horas la tenemos nosotros, gracias a Dios. Este, pronto vamos a grabar un video yendo a este, a Chichen Itza, para que lo esperen, y esperemos que les guste ese video. Sí. Bueno amigos, y entonces, esto ha sido todo por el día de hoy en este video. De reaccionando a Tik Toks de mexicanos en Catar. Así que esperamos que se hayan divertido, que este, que hayan disfrutado este video, y los esperamos en un próximo video, no olviden darle like, suscribirse, y activar las notificaciones, y también seguirnos en nuestras redes sociales. Bye. Esperamos les guste, y hasta el próximo video. Bye. 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 Bye.